Nos encontramos desde el Cantón Pucará con el grupo Toquilla. Bueno, pues un gusto, un placer. Sé que también ha estado en la ciudad de Nueva York. Bienvenida para Ecuaman TV Internacional. Muchísimas gracias. Bueno, a toda mi gente que siempre nos ve a través de Ecuaman, pues un saludo muy especial. Soy Toquilla. No es un grupo, le cuento. Toquilla creció como una solista, pero ahora se ha posicionado como un grupo. Y gracias a Dios, pues hemos tenido la oportunidad de poder abanderarnos de la música ecuatoriana. Yo súper contenta. Estamos aquí en el Cantón Pucará. Es la primera vez que vengo, pero súper contenta. Hace frío, pero la gente es muy calurosa, así que todo está bien. ¿En qué tiempo estabas por la ciudad de Nueva York? Me contaste que estabas allá. ¿En qué fecha estabas? Bueno, estuve en febrero pasado. Siempre vamos... Esta es nuestra cuarta gira ahora en agosto. Estamos desde el 4 hasta el 18 de agosto en Nueva York. Estuvimos en febrero, en pleno invierno, bajo 0, 15 grados. Pero súper contentos por poder compartir nuestra música con los ecuatorianos de allá. Para usted, señor Gilberto Apuntesurita, sé que le ha recibido acá a la chica. Así es que, mire, nuevamente le está viendo en el Cantón Pucará, provincia de la Azuay. Mira, también envíales el saludo para Gilberto Apuntesurita, para todas las personas que te van a ver en la ciudad de Nueva York. Así es, a don Gilberto le mando un abrazo, un beso grandote. Muchísimas gracias siempre por el apoyo, por el espacio a los autores y compositores ecuatorianos. Y ya nos vemos pronto, pronto en Nueva York, ahora desde el 4 de agosto. Mira, también tengo una cantante que se llama Paola Muñoz. Pues, orgullosamente, yo soy el representante de ella y canta muy bien. Quiere ser como tú y canta hermoso igual a ti. Mándale ese saludo. Se llama ella, Paola Muñoz. Tuvo la oportunidad, la semana que pasó, de estar en la casa de la cultura ecuatoriana. Ella canta igual tu tema que tú cantaste. Exactamente. Y canta hermosísimo. Mándale ese saludo para Paolita Muñoz que te va a ver. Claro que sí, Paolita. Yo sé que eres súper chiquita y me alegra muchísimo de que haber podido romper paradigmas contigo. No importa la edad. La cosa es subirse y hacer música nacional. Así que te felicito. Te mando un beso grandote y toda la buena vibra para que sigas haciéndolo con muchísima energía y con todo el amor que tenemos hacia nuestra música nacional. Así que, Paola, un beso grandote. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Hola, un grandísimo saludo a la gente de Cuamán TV y a Luis Berresueta, que es el corresponsal aquí en Ecuador. En serio, para nosotros es un gran honor poder estar aquí y poder verles a ustedes. Muchísimas gracias. Por favor, síganos. Estamos ahí con todas. En agosto estamos en Nueva York nuevamente y sería vacancísimo que todos nos puedan ir a ver. Y para la gente de México que también nos sigue, un gusto enorme, un gusto enorme. Qué bueno que nos sigan, nosotros somos de La Toquilla y estamos enormemente orgullosos de tocar música nacional, música ecuatoriana que es para el mundo, para todo el mundo. Muchísimas gracias.